Ser profesionistas que contagian de esperanza y construyen un mejor mundo. Ese fue el llamado del rector de la UBAC, José Antonio Herrera, durante la graduación virtual de las maestrías 2020. No saben qué importante es hoy su testimonio. Sigan preparándose profesional y humanamente. Esa es su vocación como egresados de la Universidad Vasco de Quiroga. No tengan miedo de contagiar esperanza cuando pongan en práctica sus conocimientos. Y algo más, nunca se olviden de agradecer en primera instancia a Dios y a sus familias que los han apoyado en el objetivo de ser maestros. La Universidad les abre las puertas para continuar su preparación con nuestras maestrías y doctorados y les otorga becas preferenciales por ser nuestros egresados. Los invitamos a aprovechar la oportunidad. Apreciables egresados de maestría, siéntanse orgullosos de ser gente UBAC. Siéntanse responsables de ser los protagonistas que el mundo necesita en beneficio del bien común de la sociedad. Muchas felicidades y que Dios los bendiga. Miguel Vázquez, egresado de la maestría en Nuevo Sistema de Justicia Penal, habló en representación de los nuevos maestros. Felicidades compañeros, recuerden, un hombre refiriéndome a la especie y no al género, un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre con ideales es invencible. Seamos invencibles en la persecución de nuestros sueños, haciendo el bien ante todo y sobre todo, que cada uno de ustedes sea un idealista imbuido de firmeza, éxito en sus proyectos y en sus vidas personales y profesionales. Porque una gran educación no se termina, se perfecciona. Posgrados UBAC